Y tal vez yo sé que tal vez mire muy lejos Lejos subiste, lejos del horizonte estaba llegando Comprar, así que no es tarde, llega Y por yo, más lento, me cambiaría todo Y perdón, sin yo, todo igual que ayer 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 Yo sé que tal vez esto es un juego Te quemaré con fuego No dejaré nada para el viaje O puede ser que me rendas No dejaré nada para el viaje Pero ya no desesperes jamás ¿Dónde está? Porque ya dejamos bien atrás El tiempo pasará El tiempo pasará El tiempo pasará Bien tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video